Por ahí para todos ustedes, esto que dice más o menos así, al estilo de los cinénticos del norte, maestro. ¡Jáles! Bueno, con mucho gusto, algo bonito para todos ustedes, para toda la gente presente, para los que vienen de Estados Unidos, con mucho gusto esta canción bonita, se les dedicamos, dice... Música Y aparece, que voy cruzando el puente, de Matamoros, por rumbo a Vallehermoso, se besan los praderas y sonríos, de los cantares, de los pájaros, se remozó. Música A mis estados, o menos, me despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosos, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Música 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 Música